propia. La forma se la dan nuestros pensamientos. Eso es vivir en la naturaleza de un sueño. Estando consciente de esa realidad, uno sale al mundo a crear, a construir formas, a darle forma al mundo y eso se llama acechar. Es decir, en soñar es darte cuenta de que estás en la naturaleza de un sueño, sea que estés dormido o despierto. Y acechar es decidir a darle forma a ese mundo, a construirlo, como a ti te parezca que debe ser correcto. Ese es el secreto además de los grandes próceres, de los grandes modificadores de la historia. Sea que lo digan con el término del sueño o no, en el fondo ellos estarán conscientes de que la naturaleza del mundo es intersubjetiva, no objetiva. Eso significa que no hay objeto, hay fuego. Hay un conjunto de definiciones y nosotros podemos poco a poco y haciendo presión, cambiar las definiciones. ¿Qué piensas de que estamos diseñando en estos momentos pero no podemos ni recordar? ¿Tú dices que no podemos tú y yo o a qué interacciones? A nosotros, a nosotros. Lo primero para salir del autorreflejo es empezar a hablar por uno mismo y no hablar por los demás. Usar el lenguaje con propiedad. Es decir, que yo no pueda hacer algo en este momento y sabe Dios, hay mil cosas que no puede hacer. No significa que otros no puedan hacer. El universo se sostiene y en este momento existe porque hay gente despiertas. Hay personas, entidades, despiertas intentando su subsistencia. Al conjunto de esas entidades se le llama descatlipoca. Descatlipoca es el dueño del sueño, como dicen las fuentes prehispánicas. ¿Por qué? Porque puede usarlo para construir cosas. El universo salió de la oscuridad, salió del sueño, por la voluntad de alguien que dice yo voy a iluminar esa oscuridad. Eso es lo que podemos hacer. Pero lo primero es pensar en términos propios. Es decir, yo asumo mis limitaciones para poder trascenderlas. Pero no presupongo que los demás tienen mis propias limitaciones porque en ese caso me voy a meter en un hueco de donde no hay salida. Tengo que ver que así como hay gente que va por detrás de ti, hay gente que te excede. Y entonces hay que encontrar una línea, hay que encontrar una ruta de evolución. ¿Cuál es la pregunta en concreta de Yetepa? Porque el uso de los pronombres me confundió. Aquí dice, Frank, ¿qué piensas de que estamos enseñando en estos momentos pero no podemos recordar ni regresar de donde venimos? Si lo que quieres decir es cómo puedo recordar y regresar de donde vengo yo, bueno, pues primero tienes que planteártelo así. Yo quiero regresar al lugar de donde vengo. Recuerda una cosa, Yetepa. No ha pasado nada más grande en tu vida que el momento de la ser. ¿Ok? No ha habido nada más grande que ese momento. En ese momento saliste de un interior a un exterior. Y fue bien dramático ese momento. Y ese momento se fijó en tu ser a través de ciertos señales, de ciertos elementos. Y uso la palabra con intención porque en el lenguaje místico y en el lenguaje religioso universal la palabra de esos dos elementos se fijó en ti a través del tema de los elementos alquímicos. Si quieres saber de dónde vienes, trata de recapitular tu nacimiento. Y el modo de recapitular no es este. No trate de pensar de la forma como piensa un adulto respecto al nacimiento de un niño. Trata de pensar de la forma como pensaría ese niño que está naciendo. Ese niño no tiene pensamientos. Por lo tanto, descarta los pensamientos. La recapitulación del nacimiento no tiene nada que ver con los pensamientos. Se empieza a hacer cuando uno logra neutralizar el flujo de los pensamientos. Hacer eso que llaman silencio o así aumenta. En ese momento puede que uno perciba que está viviendo y que todavía sigue viviendo en ese momento en que la luz nos encarniló por primera vez, en que nos sentimos mojados, en que empezamos a respirar y percibimos el aire, en que nos desplazamos en el espacio, en que nos tocaron y supimos que era un cuerpo físico. Si te das cuenta de todo eso que está pasando aquí y ahora contigo, estás recapitulando tu nacimiento, es así de sencillo. Y entonces te das cuenta por qué estás aquí. No estás aquí para un motivo ulterior. Es decir, no hay un destino para el hecho de que tú estés aquí. Estás aquí para crear tu propio motivo. Crear tu destino es el objeto de este juego. Quiero que también nos preguntan que ¿dónde hay templos de Escatlipoca? ¿O dónde hay templos para el sueño? ¿Y si hay alguna evidencia en sitios arqueológicos en Andalucía? Bueno, el principal templo para el sueño es el subconcilio. Si quieres además símbolos externos arqueológicos y demás de templos, pues la verdad todos los templos de Anáhuac de alguna manera están dedicados a Escatlipoca, porque Escatlipoca es el ser que resume a todos los dioses, a todos, como le quieras llamar. Sin embargo, hay un detalle. Los templos, tanto en Andalucía como en el resto del mundo, usted piensa en la Basílica de San Pedro allá en Roma. Busca altura y busca puntas. Refleja un interés fálico, un sentimiento además fálico. Y eso mismo pasa con las pirámides de Anáhuac. Refleja ese sentimiento de ser uno mismo, que hace que pongamos a rotar toda nuestra vida y todos nuestros intereses en torno a lo que nos conviene. Una pirámide no es más que aún la petrificación del ego de su constructor o del pueblo que la construyó. Uno tiene que tener cuidado porque si hay algo que pertenece al área del tonal, son los santuarios. Los santuarios son, por naturaleza, muy, como usted diría, muy puros. Por eso necesitan ser purificados constantemente. En Israel hasta Barca le enfrentaban a dichosos santuarios. El santuario finalmente está reflejando el centro, ¿verdad? El punto de referencia, el punto de identidad de una comunidad. Eso es el reflejo social del... Entonces, el verdadero santuario está cuando te duermes. Sea que te duermas en tu casa, en el campo o en la pirámide, en ese momento empieza a funcionar como santuario siempre que le prestes intención. Lo que hace santo, lo que hace divino al mundo, es la intención, es la conciencia. Si por el contrario damos como un hecho que ese pedazo de piedra ya es santo por el solo hecho que tenga forma de pirámide, estamos caídos en la más profunda subconciencia. Y entonces, entonces los santuarios empiezan a ejercer un efecto negativo sobre nosotros mismos. Yo conozco a mucha gente, o he conocido, que están fascinados con los santuarios de México. Y se sienten descansados. Dicen, bueno, ya los motivos y se dan la tarea por mí. A mí lo único que me queda es idolatrarlos. Ir allá a decir forras, a hacer ofrendas, si los idolatro ya con eso yo me voy a untar de su esfuerzo, a untar de su intento. También me lo he encontrado en otro ambiente. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo practico tenseridad para imbuirme del intento de Carlos Castaneda, como si tal cosa fuera posible. Como si el intenso se pudiera transmitir socialmente, o a cierto movimiento, o tener la gana. El intento lo sientes tú, y lo intentas tú, o simplemente no existe. El intento de Castaneda es teoría para ti. Igual que el intento de Nezahualpollo, o el intento de cualquier constructor de pirámides de la antigüedad. Uno tiene que tener mucho cuidado con los santuarios, porque los santuarios en realidad son espejos del ego. Si estás viendo de ideas sobre tu propia importancia, sobre tu propia trascendencia, eso va a haber en la pirámide. Si ves al mundo tal como es, vas a notar que se trata de piedra sobre piedra, y no quedará piedra sobre piedra en nuestro universo, porque todo lo compuesto se descompone. Creo que eso también nos da una perspectiva, de qué es lo que debemos preocuparnos, dejar esas formas y llegar a esta experiencia, este contenido, que va más allá de lo tangible, de lo que podemos percibir con nuestros sentidos en este plano. Y también es una invitación para toda gente que quiera ir más allá de este límite de la percepción. También se puede expandir, como lo hace el micrófono, que amplidica nuestras ondas, y hace que nos escuchen mejor. Como lo hacen también los lentes, además cuando no podemos ver, hay herramientas que nos ayudan a llegar más allá, a dar un salto, y a poder precisar, a poder dar enfoque, a dar un matiz, o dar también un tono más delicado, para ir perfeccionando. Y eso, ¿cómo se realiza? Entonces, justamente en base al trabajo de Esmeralda, a seguir percibiendo, a seguir en esta lucha. También es algo que vamos a llegar hasta un punto límite, o hasta la cima, y hay que darnos, porque siempre más, siempre debemos ir en busca de expandir, de crecer, y de amplificar más toda esta experiencia. Lo cual es también esta actitud, este sentido evolutivo, propositivo que tiene la Toltecayo, conseguiste una meta, conseguiste una fuerza, conseguiste un objetivo, conseguiste una satisfacción, tú no te vas a quedar con ello, tienes que seguir avanzando, y seguir luchando, pero de forma permanentemente. Respecto a ejercicio, a cosas concretas, vamos a partir de un marco general. Recuerda el ejemplo que te puse de que, incluso si es del día ahora, ahí donde tú estás, las estrellas siguen estando, aunque tú no las veas, los sueños siguen estando ahí, aunque tú no los sientas, aunque tú no los percibas como tales, aunque tú los percibas como si fuera el despertar. Entonces, siguen siendo sueños. Puede que tú seas subconsciente de esos sueños, es posible, pero finalmente esos sueños existen por el intento de alguien. Por lo tanto, ese alguien está ahí contigo, ese alguien se llama Enabal, si quieres darle el nombre, insisto, entonces vamos a darle el nombre Enabal, si nos parece, el nombre de Tezcatlipoca, ese alguien está ahí contigo. Si tú haces suficiente silencio, si haces un trabajo de introspección suficiente, vas a descubrir a Tezcatlipoca en ti. Te vas a dar cuenta, porque dicen los textos sagrados de Enabal, que en realidad nunca salimos de Tamo Ancha, somos el morador de Tamo Ancha, el morador original. Yo te recomiendo que trates de encontrar a Tezcatlipoca, que no es tú Tezcatlipoca, no es que cada cual tenga un Tezcatlipoca, no vamos a convertirlo en un hilo. Es ese ser que está proyectando en este momento el universo, que por cierto lo están proyectando bastante mal, hay que arreglarlo, pero para eso estás tú, para eso está tu intento, para complementar ese intento original. El propósito de nuestra existencia como individuos y como colectivos es acrecentar a través de nuestras propias experiencias, es la experiencia del ser cósmico, es así de sencillo, no te imagines entonces a un dios, o ni potente, ni todopoderoso, ni sapiente, es un ser que lo está intentando como tú y como yo, solo que lo está intentando desde hace miles de millones de años y tiene un grado enorme de adelanto, pero nosotros podemos hacer lo nuestro, y además se espera que hagamos lo nuestro, se trata de eso, ser guerreros, es decir, incidir la inercia de la materia, incidirla, usar, trazar un camino, abrir camino a la maleza y modificar las cosas para mejor, o por lo menos intentarlo. Ejercicios concretos, trata de recapitular, recuerdo, todo lo que existe durante el día, inmediatamente antes de dormir, trata de recapitular todo lo que soñaste, inmediatamente después de despertar, así que si sientes que despertaste, recapitula lo que soñaste, es lo mismo, y si sientes que te vas a dormir, recapitula lo que viviste durante el día, con eso vas a estar al día, date también un periodo al año, no sé, 15, 20 días al año, para todos los días, trata de recapitular con más intensidad, o si quieres meditar, la recapitulación no es recordar con el cerebro superficial, no tiene que ver con el neocórter, tiene que ver con el cerebro profundo, la recapitulación es evocar de nuevo el momento en que pasaron las cosas, la mente lineal dice que los momentos que pasaron están atrás y ya no se pueden ver, realmente el tiempo es radial, se mueve para todos lados a la vez, el tiempo es una dimensión, es decir, puedes ir y venir, incluso moverte hacia los lados del tiempo, puedes moverte con más libertad todavía que en las tres dimensiones, las tres dimensiones solo tienes largo, ancho y alto, y el tiempo además tienes largo, ancho y alto, y tiempo, puedes moverte por todo eso, por lo tanto puedes regresar al punto de la experiencia, si te das cuenta de que todas las experiencias que te han pasado, te están pasando ahora, porque finalmente eres el producto de todo lo que te ha pasado, si te concentras en lo que te está ocurriendo ahora, sea lo que sea, vas a estar haciendo la recapitulación máxima, y vas a ver que realmente no hemos salido de ese momento en que nacimos, porque este paréntesis de 70, 80 años que tenemos entre nacimiento y muerte, en realidad es una metáfora, es una imagen, es una ilusión que nos hacemos para poder explicar algo, hay otra cosa a tener en cuenta en el camino tóptico, debido a que hace poco desarrollamos la mente, nosotros somos propensos a tratar de explicarnos las cosas, eso está bien hasta un punto, pero pon que estás en el campo y te está persiguiendo un ocelote, si en ese momento tratas de explicarte las cosas, sabes que él no se trata de explicar nada, él tiene un objetivo muy concreto, va para arriba de ti, así es la muerte, va para arriba de ti, tú sabrás si te destienes a darle cuenta a tu propio pensamiento, o te mueves con velocidad. Gracias, Ahorita nos acaban de preguntar también acerca de, en torno a esta experiencia, si es posible verse un Nahual uno mismo.